Yo quería tocar en particular un tema que me interesa mucho, que hace parte de todos estos debates, porque a mí le doy tema, pero me quiero centrar en uno, que es el porqué tanta gente, tantos ciudadanos en dos países que hace tiempo que tienen razonable vida digna y mejoras en su vida, han votado en contra de sus propios intereses. Y a eso me refiero no solamente a la clase popular que nosotros definimos que son ignorantes, por eso votan, pero acá y en Venezuela supongo también deben haber votado en contra de sus propios intereses mucha gente profesional y con títulos universitarios de la clase media. Entonces, descartaría el problema de la cultura. Lo que está saliendo en estos días, están saliendo muchos comentarios, estos son días por lo menos que hay que tomarlo como días de enriquecimiento, porque estamos aprendiendo tantas cosas, tantas cosas nuevas. Esta mañana en página 12, bueno, leí que por qué dice Maduro que tanta gente votó en contra. Él dice que tenemos, y ahí sumo los dos países porque la situación con su diferencia es la misma, por falta de métodos políticos para abordar con el pueblo las varias situaciones. O sea, todo acá, bueno, por eso él dice que hay que armar un plan de contraofensiva popular. Estas son palabras de Venezuela, pero creo que hay que insertar también en nuestro discurso. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo siento que lo que fue ahora y también el todo, bueno, lo que está pasando se dice que los pueblos todavía están reconociendo la situación cuando hay bienestar, pero cuando hay, por problemas externos, problemas económicos externos, pero eso no lo entienden, pueblos, o sea, pueblos y clase media profesional, profesional y universitaria, no lo entienden, entonces dice algo está mal voto en contra. No está el pueblo, la gente formada para pensar que cada cosa que uno pretenda hacer, eso vale para la vida del personal y para la vida política, hace falta esfuerzos, logros, pero después derrota y después seguir luchando. Eso no está claro. Y eso entonces es lo que hay que modificar, o sea, hay que modificar la construcción ciudadana. Y diría que, especialmente en la Argentina, la construcción ciudadana fue una falla. Acá se está hablando en estos días, casi exclusivamente, mucha política, mucha política, pero política de los políticos y política de los militantes. Dijo Forster el otro día, habló de la importancia de la Argentina silvestre. Y eso creo que es lo que hay que explorar, porque tenemos, son los militantes y los políticos, hacen falta más bien, pero también hay que trabajar con el pueblo, con la gente y con los movimientos sociales. Y ahí no estoy de acuerdo en alguna cosa que se han dicho antes, que se habló, por ejemplo, que hay que, acá como carta, tenemos que trabajar con profesionales. Eso es muy elitista y no creo que alcance para nada, porque somos siempre cuatro gatos locos. Muy interesantes, muy inteligentes, todo lo que decimos, pero no alcanza para cambiar la vida de un país. Y en el mismo tiempo hay como que promover este bendito contacto con los pueblos. Otro tipo de participación. Bueno, de los movimientos sociales, de todo, pero siempre con principio. Eso hay que tenerlo muy claro y ya voy cerrando. Y esto es un tema que ha surgido, que hemos estado viendo también, para yo también participo de la Marcha Ciudadana, que cuando ahora estamos yendo a Venezuela en febrero y lo que comentó el compañero Carlos, y ahí eso es uno de los temas que quiero que hay que tratar. Ya termino, ya no me mire así que ya termino. Ya hay que ir trabajando para construir un pueblo unido, un pueblo, una patria grande unida, pero seguir sintiéndonos con la fuerza de hacerlo. Esto es un lugar nuevo, extraño, la Biblioteca Nacional, pero estoy contenta de hacer así, de estar acá. Y eso quiero invitar y espero que muchos compañeros y muchas compañeras puedan acompañarnos en la Marcha Ciudadana. Gracias.